Hoy se llevó a cabo el proceso de votación en varios centros carcelarios. En Machala ejercieron su derecho al voto 355 presos sin sentencia ejecutoriada. Veamos. La fiesta democrática se inició con la votación de los privados de libertad en los diferentes centros carcelarios del Oro. Desde muy temprano se dio inicio con la instalación de la Junta Receptora del Voto. En el centro carcelario de Varones de Machala se encuentran en padrón. ...en el proceso electoral por parte de las personas probadas de libertad. 9 de la mañana se inició ya instalando la Junta Receptora del Voto de las Personas Privadas de la Libertad. En este caso acá en el centro de rehabilitación social de Varones de la ciudad de Machala. En el cual tenemos empadronados 355 personas aptas para hacer efectivo este derecho al sufragio. y esto responde justamente a la aplicación del artículo 61 de la Constitución de la República en el que establece todos los derechos de participación y al referirse exactamente al voto faculta a las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada para que puedan hacer efectivo este derecho. ... 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